En mi casa esa es la solución. Los Buena Onda, una familia particular. Hola, hoy les voy a presentar a una familia muy especial y divertida que con todas sus historias no solo nos divierten, sino que además nos educan. Y es que se vienen robando en los corazones de todos nuestros usuarios. Hoy nos acompañan Los Buena Onda. Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Armando, iniciamos con una presentación de su famosa y tan hermosa familia. ¿Y eso famoso como por qué, señorita Marget? Pues este noble servidor se llama Armando Buena Onda. Soy oriundo de Vélez y soy docente de español. Este chino que tengo al lado se llama Carlos Miguel. Es una caspa, ¿oyó? Ese desbarata un grillo para sacarle el pito. Esta princesa se llama Angie Marcela. Es muy fanática de los aparatos electrónicos. Nos toca mandarle un mensaje de texto para que pase a cenar. Mi esposita, la más linda lucecita, ella es muy consagrada al hogar. Y a cuidarnos a todos. Mira a mí cómo me tiene, llenito de puro amor. Y este calabazo es Voltio. Si Carlito le saca el pito al grillo, este vuelve y se lo pone. Yo quiero saber por qué le suceden a ustedes tantas historias con el servicio de energía. Pues es que son muy tercos, no son cuidadosos, no ahorran y buscan peligros. Y también porque mi papá no sabe y por no llamar a los de la luz, él mismo se pone a hacer los arreglos. Eso sí es buscar peligros. Sí, sí señor, tiene toda la razón. Y es que hay personas que se preparan para hacer este tipo de tareas que por mínimas que parezcan, tienen su riesgo. Pero contigo de Moscarlitos, yo quiero saber cómo te pareció el proceso de la energía. Uy, fenomenal, mega fantástico. Aprendí mucho, tenía miedo de quedarme pegado por ahí con tanta corriente. Nunca había aprendido algo de una forma tan divertida. Me alegra mucho Carlito, yo también me divertí mucho viéndote. Pero bueno, contigo de Mosluz, dime por qué son las peleas de Armando contigo por los electrodomésticos. Es que Armando es muy cansón. Él insiste en que así la licuadora esté apagada, sigue consumiendo. Claro, mija, eso es lo que le decía el consumo hormiga. ¿O no, señorita Marger? Sí, señor, es verdad. Pero Armando, Angie, no se queda atrás. He visto cómo peleas con tu hija por el uso excesivo de secadores y planchas y además casi se electrocuta. ¿Cómo la controlaste? Uy, ni ni acuerde. Ese día no sabía si ayudar o desenredarle ese pelo chamuscado o castigarla. Es que, ¿cómo se le ocurre prender esa vaina estando descalza y mojada? Y usted no me lo está preguntando, pero todavía deja eso conectado encima del lavamanos. ¿Es verdad eso, Angie? Es que se me olvida. Es que no le alcanzó el huetazo de corriente que le pasó la vez pasada. Niños, por favor, estamos en televisión. Tranquilo, Armando, así son los niños. De verdad que ustedes son una familia muy querida por los colombianos. Y así como sufrimos con ustedes, pues también aprendemos. Pero bueno, yo no quiero terminar con esto sin saludar a Voltio. ¿Puedo darle un beso? Yo creo que a él le encantaría. Detrás de la orejita le gusta. Detrás de la orejita le gusta.